La modelo del día de hoy, Milena, bienvenida a Milena, muchas gracias por colaborar con nosotros. ¿Qué rutina para hombros nos tienes? Pero por supuesto, mi querida asocia, ahora sí, préstenme atención porque viene algo muy fuerte, muy complicado. Eso sí, vamos a empezar de menos a más, siempre evitando las lesiones, siempre evitando hacer las cosas incorrectas. Todo por la derecha. Exactamente. Mi querida Milenita, venga por acá. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es la manera para calentar en el circuito, en los ejercicios que he preparado para el día de hoy? Es el siguiente, vamos a extender un poco las piernas, muy bien. Doblamos un poco, perfecto, y vamos a empezar a mover circularmente la mancuerda. Muy lento. No necesariamente, tiene que ser de una manera rápida, no necesariamente, tienes que tener demasiado peso. Simplemente con tener un kilo, dos kilos o máximo cinco kilos, estás ejercitando los hombros, estás ejercitando el delcturio o el manguito rotador. Perfecto. Ese es el primer ejercicio, muy bien. Vamos con el segundo, sencillito, fácil, entonces presten mucha atención también. Primero, exacto, brazos arriba, ese es el movimiento. Recuerden, no podemos pegar las mancuerdas. Esto de acá es la manera errónea, tiene que estar ahí. Este es el nivel. Perfecto. Muy bien. Y el siguiente paso, bajamos. Nuevamente, vamos. Arriba. Muy bien. Y bajamos. Vamos con el tercer ejercicio, que ahora sí viene lo complicado, Marcelito. Mi Lenita, ya sé que ya estás preparada, ya lo hemos conversado un poquito más. A ver. ¿Qué procedemos a hacer? Extendemos un poco los brazos. Bien. Y lo siguiente es bajar. Siempre, si es que pueden poner una toalla o algo en la frente en caso de que se puedan resbalar o algo, sería bueno, es lo más recomendable. Con esto estamos trabajando todo lo que es la parte delantera del hombro. Esta zona acá la estamos trabajando, la estamos fortaleciendo. Muy bien. Exacto. Levantate un ratito. Entonces, miren, le voy a mostrar la manera en la que ya tengan dos o tres semanas en este ejercicio. Entonces, sería la siguiente. Ella lo ha hecho de una manera un poco extendida. Yo lo voy a hacer más recogido. Acá. Más complicado. Entonces, ¿cómo sería el paso? Ahí. Siempre teniendo en cuenta de que se pueden caer, poner alguna protección, almohada o algo. Bien. Estamos ahí. Este es el ejercicio. Y el último, que ese es el más complicado. Ponemos por acá. Entonces, venga Milena. Nos acostamos. Necesitan dos toallas pequeñas. Este es el tamaño de las toallas. Dense cuenta. Dos, tres pequeñitas. Lo doblamos. Y extendemos los brazos nuevamente. Entonces, lo que vamos a trabajar es la parte trasera de los hombros, la zona de atrás, para poder finalizar nuestro circuito, nuestro entrenamiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos levantamos. Vamos. Muy bien. Y bajamos. Dos segundos y bajamos. Ahora con el siguiente brazo. Se dan cuenta que solamente se arrastra un brazo y en la casa queda estático. Bajamos. Ahora con el derecho. Muy bien. Perfecto. Bajamos. Ahora los dos nuevamente. Eso. Listo. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Venga para arriba. Venga para arriba. Entonces, el circuito, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Sube el volumen a la música. Cogemos la bancuerda y empezamos. Una, dos, tres. Venga. Eso. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Vamos con el siguiente. Perfecto. Nuevamente con el brazo derecho. Así tienen que comenzar. Así tienen que comenzar. Este es el orden del circuito que tiene que ser el siguiente brazo. Estamos comenzando. Estamos comenzando de menos a más. No podemos cambiar ni alternar los ejercicios porque podemos correr, podemos hacer que tengamos algún tipo de lesión en los hombros. Entonces, arriba, vamos. Eso. Vamos. Otra más arriba, otra más arriba. Una más. Ahora hacia abajo. Otra para abajo. Una más. Arriba. Venga. Una, dos. Una más. Dos abajo. Y viendo lo difícil. Venga. Vamos. Una, dos, tres. Mantenemos. Subimos. Venga, otra vez. Abajo. Subimos. Recuerden, la toallita. Vamos. Rico. Si no duele, no sirve. Recuerden. Una más. Una más. Muy bien. Y la parte de acá. Ya está respirando un poquito. Está subiendo la temperatura. Ya la veo un poco agitada. Muy bien. Recuerden que no podemos parar. Vamos. La última. Los dos para arriba. Eso. Perfecto. Dos. Tres. Una más. Una más. De un lado. Vamos a un lado. Muy bien. Otra. De un lado acá. Una. Y dos. Perfecto. Suficiente. Tranquila. Perfecto, Milena. Lo has hecho de una manera excelente. Mis queridas socias, mis queridas Maricáceres. Tengo que recordar. Por favor. Hacerlo de esta manera. La secuencia, el circuito, está hecho para unas personas que son principiantes. Evitemos errores. Y pues bueno, esto fue Tu Mañana Fin. Compañero.